Salón, les respondí, nadie va a dídit más Chequea cómo se ve en el Chequea cómo se ve en el Pero no se están perdiendo nada, un cig data sonando Y los vuelvos están pudiendo, con el celo que está pasando Pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba, zumba, sube, sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo con más movimientos